La noticia sobre el quebranto en la salud de Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, generó intranquilidad y preocupación en los habitantes de la ciudad y en otros puntos del país. La causa fue por haber contraído una de las nuevas variantes del COVID-19. El pasado martes, 9 de febrero, había solicitado licencia para ausentarse por unos días y proseguir con su tratamiento de recuperación. Sin embargo, este miércoles Aracay Noticias entabló contacto con el médico de cabecera que lo atiende en una clínica privada en la ciudad de Guayaquil. Relató que las probabilidades de vida eran nulas al inicio del tratamiento. Sin embargo, ha evolucionado de manera favorable. Actualmente se encuentra intubado para facilitar su recuperación. Durante la sesión de consejo municipal, la alcaldesa subrogante Gloria Garófalo se refirió al cuadro de salud del burgo maestre. Familiares, amigos y allegados han levantado cadenas de oración por la pronta recuperación de la autoridad, quien al momento se encuentra estable. Antes de iniciar, quiero enviar un fraterno saludo a nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Herazo, deseando su pronta recuperación, ya que como es conocimiento público, se encuentra en una clínica particular en Guayaquil, recibiendo la atención de los médicos. La recuperación de nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Herazo, sea lo más pronto posible, con la bendición de Dios, sabiendo y conocemos todo ese empeño, ese tumultimo de oraciones que la ciudadanía está brindando para poderlo tener a él nuevamente acá. Según información de primera mano, proporcionada por médicos tratantes de la autoridad del cantón, se considera que la evolución en su recuperación es de un 80-20, que en un principio era de cero. Las oraciones a favor de las personas que padecen la enfermedad del COVID-19 continúan. Se recomienda a la ciudadanía no dejarse llevar por especulaciones ni hacer eco de información tergiversada.